Otra embestida de los gigantes tecnológicos al régimen. YouTube elimina 82 canales afines a la propaganda oficial. El aparato propagandístico del régimen ha recibido en los últimos tres días un duro golpe por parte de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos que han eliminado un andamiaje de cuentas, grupos y canales en redes sociales que se manejaban desde las sedes de instituciones públicas. Este miércoles, Google Alphabet informó que eliminó 82 canales en YouTube y dos blogs vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos canales tenían menos de 1.500 suscriptores en total y principalmente subían contenido fraudulento en español sobre juegos y deportes. Un pequeño subconjunto subió contenido que apoyaba al presidente Ortega y al partido sandinista y criticaba a Estados Unidos. Esta campaña fue consistente con hallazgos similares reportados por Facebook, reveló la compañía a la agencia Routers. Hace dos días, la compañía Meta eliminó 937 cuentas de Facebook, 363 de Instagram, 140 páginas y 24 grupos operadas por el régimen de Daniel Ortega y el partido Frente Sandinista en Nicaragua por manipular el debate público y atacar a la oposición a una semana de las votaciones generales del 7 de noviembre. Nuestros equipos continúan enfocándose en encontrar y eliminar campañas engañosas en todo el mundo, ya sean nacionales o extranjeras. En octubre, eliminamos una red en Nicaragua dirigida a audiencias nacionales en ese país, informó la compañía en un comunicado. Por su parte, el líder global de inteligencia para operaciones de influencia de Meta, Ben Nimo, dijo que esta fue realmente una operación cruzada del gobierno. La granja de troles consistía en varios grupos que se administraban desde múltiples entidades gubernamentales diferentes a la vez. Policía ordena ley seca desde el sábado. La policía orteguista informó una serie de prohibiciones que entrarán en vigor en la víspera de las votaciones del domingo 7 de noviembre, entre ellas la ley seca, que consiste en la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas, desde las 2 de la tarde el sábado 6 de noviembre. Queda prohibida la comercialización de bebidas alcohólicas en supermercados, pulperías, bares, tiendas de conveniencia, licorerías, centros de diversión, restaurantes y similares, así como en la vía pública, a partir de las 2 de la tarde del día sábado 6 de noviembre, hasta las 6 de la mañana del día martes 9. Según la policía, que es parte de las instituciones sancionadas, la medida es parte de una serie de restricciones como parte del plan de resguardo del proceso de votaciones en las que Daniel Ortega será reelecto para su cuarto mandato consecutivo y el segundo junto a su esposa Rosario Murillo. Senado aprueba enmienda a ley Renacer para acelerar discusión en el Congreso. El Senado de Estados Unidos aprobó la noche de este lunes una versión enmendada con arreglos técnicos de la iniciativa de ley reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, Renacer, por sus siglas en inglés, para permitir su rápida consideración por parte de la Cámara de Representantes. Para convertirse en ley, la Renacer debe ser discutida y aprobada por el Pleno del Congreso de Estados Unidos y, posteriormente, enviada al presidente Joe Biden para su firma. Mientras Daniel Ortega se prepara para terminar de hacer una burla cruel de la democracia, el 7 de noviembre, el Senado de los Estados Unidos aprobó una versión actualizada de mi propuesta a Renacer para aclarar nuestro firme compromiso ante los grandes desafíos que plantea el inminente colapso de la gobernabilidad democrática en Nicaragua. Me complace anunciar que el texto legislativo actualizado que fue adoptado anoche pone al proyecto de ley Renacer en una senda de planeo para ser aprobada por la Cámara de Representantes y firmada en ley por el presidente Biden en los próximos días, dijo el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!